Ha sido difícil todo este proceso, ha sido muy difícil de verdad. Estoy bastante consternado por todo y de verdad me sentí muy mal. Los últimos dos años han sido bastante difíciles para el cantante Chino Miranda. Esto en cuanto a temas de salud, vida personal y los constantes rumores que se han dicho al respecto, que han circulado por la prensa, medios de comunicación e internet. Afortunadamente de un momento a otro el cantante nos sorprendió, reapareciendo y contándonos de propia voz cómo se encuentran. Desde su natal Venezuela, el cantante publicó un video para poder agradecer todas y cada una de las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de este tiempo. A su vez, él convoca a sus seguidores a asistir a ese concierto, que se está organizando con el fin de recaudar unos cuantos fondos para poder seguir con su tratamiento médico. Desde el 2020, el intérprete, cuyo nombre real es Jesús Alberto Miranda, viene lidiando con una enfermedad llamada neuropatía periférica. Esta fue tan delicada en su caso, que incluso Chino durante un tiempo estuvo en silla de ruedas, sin poder caminar y sin poder hablar durante un buen tiempo. A esto le tenemos que sumar la ruptura que Chino tuvo con su esposa y madre de su hijo, Natasha Araos. De igual manera, Natasha ha recibido muchísimos señalamientos en su contra, por haber dejado al cantante cuando más la necesitaba. No puede faltar ustedes, mi gente, los esperan en la sala, bueno, los esperan o no. Finalmente, la prioridad de Chino es poder recuperarse. El show musical que se está preparando en su honor lo va a poder ayudar muchísimo. Y es que, a ver, cualquier enfermedad es muy cara. Por esta razón se está organizando este evento, para que los fondos que se han recaudado lo puedan ayudar a seguir su tratamiento médico. Voy a traer de corazón, pero le mando un fuerte abrazo, porque quiero que la veo gente. Después de los duros contratiempos que ha tenido en torno a su salud, el cantante venezolano aún continúa el proceso de rehabilitación. En torno a su situación médica, prácticamente podemos decir que se ha especulado de todo. Y es que incluso se ha mencionado que el cantante supuestamente tenía una enfermedad terminal. Otros rumores señalaban que él ya no se encontraba con vida. Afortunadamente, él apareció en este video. Y lo podemos ver mucho mejor. En septiembre del 2021, Chino Miranda anunció a través de redes sociales que le pondría pausa, tanto a sus cuentas en internet, como a su carrera en lo profesional, principalmente para poder atender su estabilidad emocional y física. En el video que Chino Miranda publicó, podemos ver una notable mejoría en su habla y en los movimientos de su cuerpo. Recordemos que él se está recuperando de una enfermedad que lo tenía postrado en una silla de ruedas sin poder hablar. Y aunque sí nos dio mucha tristeza que el cantante dijera que él físicamente no estaría en el concierto, sí nos da mucho gusto volver a saber de él. Ya nos tenían muy preocupados. Obviamente, cuando se subió este video, también empezaron muchísimas especulaciones. Hubo quienes aseguraron que Chino estaba grabando este material en contra de su voluntad. Recordemos que el programa Chisme no Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein han asegurado durante un buen tiempo que la prima de Chino es quien lo tiene en contra de su voluntad en Venezuela. Según esto, la prima de Chino es quien está organizando ese concierto simplemente para obtener más dinero, pues al parecer ella tiene la tutoría del cantante y es quien prácticamente está manejando toda su vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.